La leyenda de Sayuna, el espíritu protector de Menorca. Había una vez, en la mágica isla de Menorca, un pequeño pueblo llamado Viniveca. Sus calles estrechas y casas blancas, rodeadas de un brillante mar azul, eran el hogar de pescadores, artesanos y soñadores. Entre ellos vivía una joven llamada Yuna, conocida por su amor por la naturaleza y su habilidad para comunicarse con los animales de la isla. Yuna pasaba sus días explorando los bosques de pinos y las calas escondidas, siempre acompañada por una bandada de gaviotas que parecían seguirla a todas partes. Los ancianos del pueblo susurraban que Yuna tenía un vínculo especial con la isla, un don heredado de sus antepasados, que alguna vez fueron los guardianes de Menorca. Una tarde, mientras Yuna paseaba por el Camí de Cabals, el antiguo sendero que rodeaba toda la isla, escuchó un susurro en el viento. Era una voz suave y melodiosa que parecía venir del interior del bosque. Intrigada, Yuna siguió el sonido hasta llegar a una pequeña cueva escondida entre las rocas. Al entrar, se encontró con un espectáculo asombroso. En el centro de la cueva, un lago subterráneo brillaba con una luz plateada, como si la luna misma hubiera descendido para bañarse en sus aguas. Al acercarse, la voz volvió a susurrar su nombre. Yuna, Yuna. De repente, la superficie del lago se agitó y una figura emergió del agua. Era una mujer de cabello largo y plateado, con ojos tan profundos como el océano. Vestía una túnica hecha de luz y su rostro irradiaba una belleza serena y antigua. Soy Sayuna, el espíritu protector de Menemka, dijo la figura con una voz suave pero firme. Durante siglos he velado por esta isla, protegiéndola de quienes desean extrozarla o dañarla. Pero mi tiempo en este mundo se acaba y necesito a alguien que continúe mi labor. Yuna, sorprendida pero sin miedo, respondió con valentía. ¿Qué puedo hacer yo para proteger Menorca? Sayuna sonrió. Y con un gesto de su mano, el lago comenzó a brillar aún más intensamente. Tienes el corazón puro y el amor de la naturaleza en tu alma. Tú puedes entender la voz del viento, el susurro de los árboles y el canto de las olas. Necesito que seas mi heredera, la nueva guardiana de Menorca. Pero este no es un deber fácil. Tendrás que sacrificar mucho, renunciar a una vida normal y dedicarte a la isla y a su gente. Yuna, sin dudarlo, aceptó. Sabía que su destino siempre había estado ligado a Menorca y que este era su verdadero propósito. Sayuna extendió su mano y tocó la frente de Yuna, transmitiéndole todo su conocimiento y poder. Ahora eres la nueva Sayuna, dijo el espíritu. Usa tus dones con sabiduría y nunca olvides que la isla y sus habitantes dependen de ti. Con esas palabras la figura se desvaneció y Yuna se quedó sola en la cueva, pero no se sentía sola. Sentía la presencia de Sayuna dentro de ella, una conexión profunda con cada rincón de Menorca. Desde aquel día, Yuna, la nueva Sayuna, protegió la isla con todo su ser. Bajo su cuidado, los bosques se hicieron más frondosos, las playas más limpias y los mares más ricos en vida. Los habitantes de Menorca, aunque no sabían del sacrificio de Yuna, siempre sintieron que alguien cuidaba de ellos y de su amada isla. Y así, la leyenda de Sayuna, el espíritu protector de Menorca, continuó viva en los corazones de todos, recordándoles siempre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y proteger el hogar que todos compartimos.